En el día de la fecha teníamos ya pactada, desde el día de ayer, notificada una reunión en el Ministerio de Trabajo, una conciliación. Quiero aclarar una cosa con respecto a la conciliación, no era obligatoria, era una conciliación de partes, por eso la medida seguía en pie. Bueno, asistimos, asistió de parte de... de nuestra parte asistí yo como Secretario General y dos referentes de FESTRAM y de parte del municipio compareció un abogado con un poder, un abogado que nunca habíamos visto, pero bueno, compareció como parte de la municipalidad. Lo que se trató en esa conciliación específicamente fue el hecho de reincorporar a los tres compañeros, por un término de 30 días, bajo una conciliación de partes. ¿Y se logró reincorporar a esas tres personas despedidas? Exactamente, por lo menos por el término de este mes, del mes en curso, con el abono del mes también. También estos 30 días de negociación van a ser para tratar los temas que teníamos vigente, y se va a utilizar en un ámbito, en el Ministerio de Trabajo, una conciliación que se llama conciliación... Voluntaria. Voluntaria, exactamente. Conciliación voluntaria. Así que bueno, estamos para negociar eso. Otro de los puntos que se planteó y se resolvió fue el hecho del pago de los 20 compañeros que no habían cobrado sus haberes hasta el día de la fecha, que se iban a liquidar el día de hoy, apenas se levantaron las medidas. Esto, bueno, obviamente la conciliación de partes hizo que levantáramos las medidas por nuestro lado y ellos se sometieran a un diálogo constante hasta tanto podamos resolver la situación. Por otro lado, también se solucionó el hecho de una reunión nuevamente, el día viernes 13 de este mes, donde ya comenzaremos a tratar los puntos específicos. Por ende, el paro está levantado. Por ende, por 30 días y obedeciendo esta conciliación, nosotros no nos vamos a abstener de hacer medidas, hasta tanto vemos que resolvemos en este mes. Lo bueno que vemos en todo esto es que hay un acta firmada, hay cosas pactadas y la intención de un diálogo. Y hay que recalcar una cosa, algo muy importante, un abogado nuevo, no era la apoderada del municipio, sino un abogado distinto, con que notamos una intención de intentar arreglar. Fue una charla muy extensa, fueron cinco horas y media de charla, con idas y venidas, pero bueno, llegamos a un acuerdo. Así que quiero recalcarle que este abogado, la verdad, que trabajó muchísimo para poder acercar las partes y bueno, nos pudimos acercar y llegar a una mesa de diálogo en el ámbito del Ministerio. Ustedes, ustedes ceden, digo, ustedes desde el Citran, ¿ceden en algo en esta negociación? ¿O cedió el municipio en la reincorporación de las personas solamente? Sí, no, ni hablar, en esto se cede un poco y un poco, ¿no? Nosotros exigíamos la reincorporación completa de los compañeros y el pago de los AB, las deudas, solucionar todas las cuestiones de la licencia, y los demás puntos que teníamos, pero bueno, teníamos que llegar a por lo menos conformar esa mesa de diálogo para tratar esos temas. Y de parte del municipio, el hecho de reincorporar a los compañeros, que era una de las peticiones fundamentales, y bueno, arribamos a la reincorporación de los compañeros y a su trabajo habitual, o por lo menos cercano a él mismo, y por el término de un mes, intentemos solucionar todos los problemas que tenemos ahí. Y ese es el lapso de tiempo. Y a la espera de que el 13 haya otro tipo de resoluciones que se tomen. Obviamente, sí, en cada reunión se le abran actas en las cuales, bueno, se deja sentado todo lo que se pueda solucionar en ese ámbito. Esperemos, esperemos que luego de tanta lucha y tantos días de paro, podamos seguir concretando buenas negociaciones, buenos acuerdos.